Bueno, continuamos con toda la información exactamente 10 horas 51 minutos y vamos a las elecciones en Estados Unidos que la verdad que van muy pareja, muy 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 pareja de todos modos hasta ahora en la cantidad de electores, Joe Biden tiene 238 electores contra 213 de Donald Trump. Donald Trump ya se adjudicó prácticamente el triunfo y dijo que bueno que todo lo que están haciendo es para perjudicarlo y bueno hacer maniobras y una serie de cosas. Pero está todo muy reñido, fíjese ahí vemos en el mapita, lo rojo está Donald Trump, los estados que ha ganado y en celeste los que tiene Joe Biden. Después vemos algunos que están en color más claro que van marcando, a ver, la tendencia que llevan, que eso se va a ir manejando cuando se termine de hacer el escrutinio definitivo porque en algunos estados se paró el escrutinio y se va recién a comenzar en el día de hoy, va a demorar a lo mejor hasta el fin de semana que es Pensilvania, ahí lo vemos, a Pensilvania es una de las donde Donald Trump gana 55 hasta ahora 55-7 a 43-1, pero Pensilvania puede ser el que defina, yo digo la elección, está Michigan también que todavía no no está definido, ahí hay muy poca diferencia, 49-5 a 49, eso también puede sumar, y Wisconsin que prácticamente también hay poca diferencia, ahí está arriba Joe Biden 49-6 a 48-9, fíjese que son muy pocas las diferencias, y son los tres estados que están faltando, y Nevada que prácticamente lo da el ganador a Joe Biden por 49-2 a 48-6, pero que en las encuestas decían que estaban 5 puntos arriba, de todos modos hay muy poca diferencia, son 8.000 votos prácticamente, pero bueno, se llevan escrutados el 66%, ahí dice aproximadamente de los votos, y bueno, faltaría ver qué es lo que pasa. Hay diferentes, bueno, y Alaska, bueno, Alaska ahí ganan Donald Trump 62-9 a 33, pero hay escrutado nada más que el 45% de los votos, en falta todavía muchísimo para escrutar, está, a ver, muy reñida la situación, muy reñida, la verdad que uno cuando analiza el tema, sabíamos que podía estar de esta manera, de todos modos las encuestas lo daban favorable a Joe Biden, le dio pelea, le está dando pelea, y vamos a ver cuál es la definición de esto, de todos modos Donald Trump dijo que iba a ir a la justicia, que iba a ir a otro lado, iba a todos lados, porque dice que ya ganó, es decir, eso cuando se, a ver, cuando se programan ganadores así tan rápidamente llama un poco a la confusión. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa, de todos modos la Corte Suprema de Pensilvaldia paró todo, dijo que se iba a hacer el conteo más estricto, más cuidadoso, y vamos a ver qué pasa también en Michigan, y como sí que son los dos estados que aportarían, pero que más aporta es Pensilvania, así que hay que tener en cuenta ahí porque creo que son aproximadamente 20 electores, así que bueno, hay que ver de esos 20 electores, para dónde van, para cuál de los dos candidato va, y ahí, bueno, se podrá definir. El que llegue más rápido a los 270 electores ya prácticamente es el ganador, así que bueno, ahí vemos que hasta ahora le falta menos a Joe Bider, vamos a ver cómo terminan estos estados que todavía no están definidos, que son varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados prácticamente que no están definidos, ya los otros sí están en rojo o en celeste de acuerdo a cada uno de los que ha ganado los estados. Ahora veremos a ver qué es lo que pasa. Ahí está la democracia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde la cantidad de electores son después, usted gana por un voto en un estado y ya tiene toda la cantidad de electores, ¿no entiende lo que le quiero decir? Entonces ya es, a ver, es mucho menos democrático, porque a lo mejor en la final, cuando usted termina las elecciones, en la cantidad de votos a lo mejor... Ganó el que no tiene la mayoría de los electores y el que termina no siendo presidente y termina siendo presidente el que tiene los electores, para que usted más o menos entienda cómo es la democracia de Estados Unidos, por ahí cuando hablamos de democracia, a veces, bueno, yo particularmente pienso que las mejores democracias son donde la gente opina y vota y gana el que gana, no el otro, pero bueno, es así. Bueno, vamos a...